Cause I'm in interest, I'm in front of bed of tennis This way I go in your ear, just let me... Déjame subir, no voy a bajar, desde aquí puedo ver el mar Déjame seguir, no voy a parar, aunque con el muro me vaya a estrellar Estrellas y faras iluminan mi senda, ciegos cerrados no se quitan la venda Tienen el alma a venta, precio de ocasión, con la vista torta la calma se esfumó Rimarse agua, el tono de obsesión, desbaratar pistas, una adicción Vida de cabeza, contradicción, farmaco en la mesa, contraindicación Viviendo rápido el tiempo pasa lento, viéndome fallar lo veo muy contento Yo voy a rapear, hasta volverlo obsoleto Guardo mis secretos sobre cómo vivir, me aferro a lo que creo, busco existir Quiero tener una vida ideal, secretos y risas, todo es natural La marea sube y la luna brilla, no voy tan deprisa, mi vida es sencilla Sigo siendo quien antes era, me indicó como una quimera Yo estoy aquí solo por rimar, soy aficionado a escribir sin parar Mis líneas son parte de lo que soy, trazo mi camino, sé a dónde voy Me decían que no lo haría, que esto nunca lo lograría Yo les digo adiós, no los voy a escuchar, esas lenguas largas las debo ignorar Nos vamos, es evanescente, como el humo volamos de repente Nos vamos, es evanescente, como el humo volamos de repente Nos vamos, es evanescente, como el humo volamos de repente Sí, sí, sí.